mire el hombre montando los cebiches de huevas de toro aquí en guatemala en antigua y la filma como sale mi esposa crees cuando las traigan las de las huevas pero la salsita oye el sabor chile sí sí claro sí que no tiene sabor wow eso se ve y es como se pica al mismo instante si es así como un pan de huevos cuando se los hace al instante salen ricos claro cuánto tiempo lleva haciendo eso 23 años guau compadre no 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 y una cosa le apuesto que en este carro la mejor que si monta un local ya la gente no va no es lo mismo exacta así sí a dónde voy porque el primer día de muertos me fui a ciudad vieja y me fue bonito mire señores mire lo que viene ahí las huevas de toro mire mire que no creían mire ahí está mire y qué toro tan huevón señores vamos a probar las famosas creadillas de huevos de toro mire mire eduardo mire mira mira como le dicen mira esto es la capa que nos cubre hubo un señor que puso una venta de cebiches y no le quitaba y el muy ingrato no le quitó esto y le ponía la poca experiencia va que se meten ojos de toro bueno también los ojos de toro también bueno para la vista lo único que cuando se toma el de huevos de toro o le va a agarrar sueño lo va a marear hay achín porque es la misma vitamina que tiene el huevo de toro como es la pura bueno que me de sueño no importa pero no mareo hoy no eh de hoguera aquí en antigua guatemala aquí con el body con el boricua en antigua guatemala entramos en zacatepeque antigua uy el hombre ya mire ya ya están las huevas ahí si mire bien ojalá le agrade no yo espero que sí la pura la pura vitamina se lo ha comido de una vez no 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 de una vez el primer el primer hueva de toro wow conversations dale gallo excelente wow que coquetería oh piensa uuuuh delicioso vienen a probar las huevas de toro no 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 usted quiere pero las tetas de la vaca Salud